esta obra se llama palma sola y se trata de la estructura de la cárcel con el mismo nombre en santa cruz de la sierra y en esta obra entramos como como público primero bueno entramos como en como en la cárcel mismo con el mismo proceso con sellos de todo de entrada y tocar a un gringo él debe hacerlo sí o sí contar su historia y este gringo está ahí por mil ocho y empezamos conocer la cárcel sus estructuras sus problemas en el primer paso puedo por la naividad de este gringo y después cuando él se acostumbre conocemos las otras personas que presentan la clase media la clase alta las mujeres las mujeres todo esto y en el otro paso avanzamos a la humillación de los internos por la policía la humillación de la policía de por los internos y al final a un catástrofe una intervención muy muy violenta del estado con 2.000 policías que hicieron una intervención en el 14 de marzo de 2000 2018 2018 sí nosotros nos conocemos por parte por un taller en la escuela nacional de teatro y por otra parte hemos hecho como un casting por internet y nicola y yo hemos hecho muchas muchas obras antes en alemania y en suiza y el proceso fue así que tenemos una preparación muy profunda con con jonathan torres el dramaturgo y una vez que hemos comenzado con los ensayos fue hicimos talleres por dos semanas estuvimos en la cárcel hemos hecho talleres de teatro talleres de vídeo hemos hecho un cortometraje con los internos y por ejemplo en este cortometraje los internos tenían la dirección los actores actuaban la vida cotidiana en la cárcel como se imaginaban en los internos corregirían dijeron no 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 se grita esto no se hace que si haces esto no sobrevive un día entonces ellos tenían el poder en su mano a nivel de dirección y en los talleres de teatro los reos nos contaban mucho no podíamos ver todo claro porque teníamos una como como una limitación de conocer los lugares y todo esto pero nos contaban mucho muchísimo y había una necesidad de hablar hablar de de los casos cuando los derechos humanos están cumplidos de todo esto y con este material fue muy muy rico muy muy emocional también y con este material contamos la obra sí bueno la historia detrás de este papel es la historia real estamos aquí estamos aquí la la historia real de un gringo italiano suizo que cayó en palma sola por y él por suerte salió y nos contó toda su historia así que esta es la base para el papel del del gringo digamos del gringo claus lo interesante es que lo que hemos hecho con este papel lo hemos hecho en toda la obra así que todo lo que oímos todas las frases todo todo el texto son de 95 por ciento cosas de entrevistas y y cosas que nos han contado así que son verificados y son de primera información es de primera mano digamos sí bueno la dificultad más grande es empatizar con con su situación no porque uno puede pensar que están ahí por haber cometido un error no y claro obviamente lo decimos en la obra no no son ningunos angelitos pero empatizar con esos no angelitos eso es eso cuesta y le cuesta creo que a toda la sociedad no empatizar con las personas que han cometido un error y y que les que tienen las ganas de poder rehabilitarse y que él y que el mismo sistema está en esta misma construcción no lo deja es difícil eso eso podría opinar yo de él bueno palmazola tiene la puesta y la apuesta por ser una obra que trabaja en los espacios en el espacio y usa el espacio como como lo es y adapta un poco la obra a ese espacio y también utiliza al público como parte del espacio y como generador de estos espacios entonces el desafío va por ahí también cómo adaptar el espacio para la obra y este es como la el cuarto espacio en el que yo estoy participando y me encanta me encanta ver cómo el público y los actores se van van llevando la obra hacia un nuevo espacio y ese espacio va contando también una una obra refrescada no entonces yo veo eso desde desde mi lugar y puedo disfrutar cómo construimos el espacio con el público bueno en nosotros cuando fuimos a palmazola a conocer una de las cosas impactantes y justamente fue identificar la población muy apretada en la cárcel entonces ver la realidad de los internos una cosa es como nos los contaron antes de intervenir de mirar y otra cosa fue ya tener el contacto directo con las personas dentro del de la cárcel y el mirar la realidad interna genera en nosotros como la pregunta y ahora esto como nosotros lo vamos a proponer y vamos a hacer una puesta en escena no yo yo la verdad que me quedaba con esa duda y siempre me planteaba la pregunta cada que íbamos conociendo yo miraba por ejemplo los pabellones del pc 4 lo vimos juntos con los compañeros y la verdad era una realidad ver la hay una escena que está la interpreta jorge de las catreras no y tuvimos la oportunidad de que uno de los de las personas que nos recibió en el penal nos lleve a conocer su catrera y a conocer lo que realmente se contaba fuera de la cárcel y a corroborar ese material entonces y a mirar nosotros cómo realmente funcionaba el tema del hacinamiento en la en la cárcel no entonces es un era era esa información tener este material para nosotros era muy importante pero también se necesita el talento para ver cómo llevarlo no a la puesta en escena y mi perspectiva como parte del proyecto no solamente en como actuación no si no es nosotros como proyecto estamos aportando quizá al sistema penal una propuesta y un punto de vista aunque desde el punto de vista artístico pero más allá de eso a nosotros nos gusta mucho ver con qué se va el público igual no cuál es la pregunta con la que genera el público y eso es muy importante ayer tuvimos una persona que gracias a nico nicolá vino que no tiene nada que ver con el ámbito teatral es la señora del frente la señora que vende aquí al frente pan vino con sus hijos a mirar la obra y fue una devolución muy grande para nosotros el ver un público el público de la de calle le decimos nosotros tener una una reflexión sobre la cárcel y el sistema penal no entonces eso eso es un objetivo cumplido para palma sola donde ver que un público que no está en contacto directo ni con el arte y ni con la cárcel entonces ha tenido una devolución para todo el grupo y ya es un un logro para nosotros escuchar ese punto de vista o sea en europa logran comprender bastante bien es este lado del humano que es la falta de la vulneración de derechos humanos que se realiza en un sistema penitenciario no yo creo que les interesa mucho mucho ayer en europa los reciben bien justamente por estos aspectos que no se sabe cómo es el funcionamiento de aquí como 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 estructura misma social porque el el hecho de detener una una prisión tú puedes ver una sociedad es un micro estado de cómo es la estructura de social y cómo se maneja y por eso es en una cárcel hay corrupción y en bolivia corrupción a violencia en la como sociedad somos violentos y o sea todo todo los los las problemáticas sociales que se tiene dentro la sociedad están en dentro también la prisión aquí y bueno en europa estuvimos también en la prisión de lensburg para ver allá y claro es 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 igual o sea la gente ya súper ordenada súper limpia no hay basura en la calle es su basura es limpia también entonces ves eso igual dentro la prisión la organización que hay como es el funcionamiento porque no puedes en allá no puedes ni ensayar tu pared no donde donde vives en tu celda como aquí lo diríamos no puedes porque tú lo pintas y tienes que trabajar para pintarlo o si no quieres pintar lo trabajas y pagas alguien para que lo limpie pero no es tu espacio no es tu espacio tú no te puedes apropiar de eso aquí tú te puedes apropiar de eso entonces hay esa ese tipo de relaciones también que para nosotros y para mí particularmente fue como un choque muy fuerte de tratar de comprender la que es la libertad aquí como como logramos entender la libertad en bolivia o en sudamérica y que entiende un suizo un europeo por 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 libertad un alemán entonces yo creo que son esos puntos muy muy importantes y y relevantes que hace justamente un cuestionamiento como 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 sociedades y logramos en encontrar un un punto de encuentro en estos factores no que es creo que es lo más lo que sostiene todo esto y por eso la las presentaciones que tuvimos en en suiza o en alemania y yo creo que han sido muy 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 bien recibidas también por por el público que ha gustado mucho igual y claro que al final se en algunas funciones se realizaba una devolución o era un debate y una retroalimentación también justamente para para ver estos temas entonces y escuchando allá público si se podía percibir eso no ese encuentro de dos mundos pero también como dicen desde un inicio es como muy muy humano ya la violencia en un punto es de humana también bueno la de san pedro en la paz no conocemos esperemos que podemos visitar hoy estoy hoy estuvimos en la obra y bueno lo que hemos escuchado fue bastante similar no y mi punto de vista como artista bueno yo agradezco por qué que puedo hacer este trabajo y carezco al grupo pero mucho a los reos se abrieron con su con todos sus historias con también su desesperación y en los talleres nos contaban cosas que después dijeron mano normalmente no hablamos sobre esto porque es muy íntimo no han mostrado su 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 lado frágil y al mismo momento había una energía muy muy fuerte muy muy vital yo pensé que entrando a la cárcel y hacer esta investigación va a ser muy pesado y uno está cansado en la noche no quiere hablar fue el contrario no estaba ellos nos daban muchísimo y que nosotros podemos bajar con que nosotros podemos contar estas historias lo debemos a ellos entonces yo como artista esto es una oportunidad singular para mí y que creo que por todo el equipo no fue bueno no sabemos tenemos el estreno en el 2019 acá en bolivia después en el estrés el estreno europeo en su vista en basal y después de cenaro y de golpe vino la pandemia y rompió todo el tour que estaba organizado y si hemos hecho un esfuerzo para retomar la producción porque la queremos mostrar y entonces hemos hecho esta actualización esto actualización que presentamos acá y esto para mí también fue un experimento si esta producción funciona todavía después de la pandemia y ahora puedo decir sí o nosotros creo que podemos decir sí pero hemos hecho yo en alemania yo no quería hacer demasiados esfuerzos esfuerzos para otros teatros porque es muy ahora es no es tan frágil pero fue muy muy frágil nosotros cuando nos fuimos a munich a berlín yo siempre dije a los teatros tratamos lo tratamos de hacerlo pero quizás lo debemos cancelar un día o dos días antes del estreno porque no sabíamos si podemos entrar por la visa por por las vacunas que no están aceptados no sabemos si uno se enferma si se cierran los teatros entonces ahora con esta experiencia en munich en berlín acá en cochabamba y probablemente en la paz si queremos continuar pero no sé cómo y cuándo pero pienso que sí